El Instituto Tecnológico Superior de Río Verde arrancó el nuevo ciclo escolar 2023-2024 con más de 1.200 estudiantes de regreso a las aulas, informó la directora general Rosa María Martínez Robles, quien detalló que se contó con una gran respuesta de los jóvenes a la oferta educativa de la institución. Detalló que como cada inicio de ciclo escolar se trabaja junto a los estudiantes, principalmente a los de nuevo ingreso, en los ajustes de horario, con la finalidad de apoyar a aquellos jóvenes que estudian y trabajan. Ya oficialmente hoy inicia el ciclo agosto-diciembre 2023 y quiero decirle que estamos muy contentos. Hemos tenido mucha inscripción en este nuevo ciclo escolar, alumnos de nuevo ingreso. El día de hoy, pues bueno, estamos con algunos detallitos de alumnos que van en el ciclo vespertino y que quieren ciclo matutino. Estamos tratando de abrir grupos, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades de los alumnos, ya que lo que nos interesa es que ellos estudien. Hay alumnos que quieren trabajar y estudiar y estamos acondicionándoles el horario. La directora general informó que en este nuevo ciclo escolar se cuentan con 350 alumnos de nuevo ingreso, destacando que junto al personal académico y administrativo, trabajan para evitar la deserción escolar. Y pues el día de hoy estamos muy contentos que estemos comenzando este nuevo ciclo escolar y decirle que los maestros y pues todo lo hemos estado organizando para un mejor servicio del Instituto Tecnológico Superior de Río Vélez. Aproximadamente, ingresan aproximadamente 350 alumnos y ya los que estaban, los que van en otros semestres son aproximadamente 900, arriba de 900 alumnos. Eso nos da confianza que hemos estado captando gran cantidad de alumnos. Esperemos que no haya deserciones, esperemos que no haya tantas reprobaciones y esperamos también que los alumnos que están por concluir, pues permanezcan en la institución. Finalmente, puntualizó que la principal expectativa de este ciclo escolar es continuar en crecimiento como lo ha hecho el TEC de Río Verde en los últimos meses. Las expectativas es crecer aquí en el instituto, crecer de qué manera en cuanto al alumnado lo estamos haciendo. Otra expectativa que cada maestro esté en su perfil, como usted ya se dio cuenta, hicimos algunos cambios porque les hemos dado a los maestros desde la carrera de acuerdo a la preparación que tienen, como lo marcan los lineamientos. Dio a conocer que además los estudiantes tendrán el apoyo de las diversas becas escolares, el Consejo de Ética, así como el apoyo en transporte del centro de la ciudad de Río Verde a las instalaciones del tecnológico. Con información de José Luis Figuera, para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.